Ser como la abeja que encuentra la flor en el invierno, la primera primavera, el primer romero, y que vuela a su aire sin otro anhelo que vivir siendo libre, tan libre que no la pueda alcanzar ni el pensamiento. No es fácil salir sola, con todas las otras dentro, pero si ella no enseña el camino, ¿cómo hallarán las demás el alimento?